El pulí húngaro Este simpático perro, quizás sea el más bonito de este top, a no ser que lo rasuren y se convierta en una bestia sobrenatural, ok no? Su lana le hace parecer a una oveja y sus drelos lo relaciona con la familia de los rastafaris. Sus rastas en movimiento, puede asemejarse a un trapeador limpiando el piso. Y no es broma, existen cantidad de videos en internet que lo demuestran. Muchos aficionados a los perros lo adoran, además tiene fama de tener muy buen carácter y ser muy amigable. ¡Gracias!